En la región de Samalayuca, al sur de Ciudad Juárez, se han localizado 21 sitios con arte rupestre con pinturas y petrograbados, los que representan en su mayoría cazadores con lanzas. Se estima que por lo menos hay 3.000 petrograbados y su antigüedad se calcula de 2.000 años. En estos petrograbados se hace representación de la naturaleza, así como rituales y escenas de las actividades y la interacción entre hombres y animales. Los petrograbados son el testimonio de una cultura que desapareció, pero que sentó las bases de un estilo de vida que sus pobladores supieron adaptar para sobrevivir en el desierto. Para NET Información Total Multimedia, Jorge Félix.